Integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Trigui se plantaron frente al Congreso Local de Oaxaca para exigir la intervención de los legisladores por la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les quitó el triunfo en las comunidades de Santiago Juxtlahuaca y San Miguel Yosaltepec por lo que piden se respete la decisión del pueblo en las pasadas elecciones. En voz de Carmen Iracema López Valencia, secretaria de la mujer del Partido Unidad Popular piden la anulación de las mismas y realizar unas elecciones nuevas. Tuvimos 96 mil votos en este proceso electoral, 96 mil votos completamente limpios, donde no tuvimos que comprar conciencias, no compramos votos, sin embargo ellos en los lugares donde obtuvieron el triunfo en la mayoría de los casos fue porque compraron votos, derrocharon dinero, cosa que nosotros no hicimos. Entonces venimos a exigirle a las autoridades correspondientes que hagan respetar la voluntad del pueblo. Asimismo acusaron a sus opositores de derroche de dinero y compra de votos en las pasadas elecciones. Señalaron que de no haber cambios en esta decisión, a partir del 1 de enero del 2014 paralizarán la entidad con movilizaciones. En otro tema, dijeron que en las comunidades donde se reigen por usos y costumbres no permitirán la imposición de administradores como en Topiltepec, Chindúa y Concepción Pápalo. Y se fueron a este, y le dieron ya ahorita la constancia de mayoría a la coalición. Entonces lo que estamos exigiendo es que se anulen las elecciones y que se convoquen a nuevas elecciones, a un nuevo proceso. Con imágenes de José Antonio Reyes para MDM Televisión, Celestino Chacón.